La hermana de Carmen Tamayo, Ananansi Tamayo, subo desde el 18 de febrero en la clínica Antioquia, primero de Bello y luego de Itagüí por un problema gineco-oncólogo. Debido a la escasez de especialistas, fue trasladada a Río Negro. Yo no puedo creer que en la ciudad de Medellín, siendo una ciudad tan grande, no haya una clínica para mi hermana y la tuvimos que llevar por allá. Las directivas de la nueva APS afirman que el servicio se le prestó eficientemente. A la semana hay entre cinco o seis traslados de pacientes de Medellín al Valle de San Nicolás, ya que requieren tratamientos con médicos especialistas. Donde en este momento está siendo atendida por los especialistas que requieren la paciente, como es el gineco-oncólogo, una subespecialidad escasa en el Valle de Aburrá. Aclaran que el problema no es de camas. Diariamente hay 800 pacientes hospitalizados de la nueva APS en el Valle de Aburrá. Una red amplia y suficiente, pero que requiere especialistas de corazón y de cáncer.